Cultivadores de varias provincias exhiben sus trabajos en la Exposición Nacional de Bonsais, abierta en la sede de la Escuela Cubana de Wushu y Xingong, en el corazón del barrio chino de la Habana. Para los expositores, quienes además comercializan sus singulares obras, cultivar un bonsai ayuda a restablecer la salud y el espíritu, en especial en estos tiempos de pandemia. Después de un año y medio de esta situación mundial, la posibilidad de dedicarse a tener una planta, o tener la posibilidad de dedicarse a cuidar un bonsai, sería ideal, porque la persona aporta, evidentemente, se recupera de todos sus problemas, se estabiliza emocionalmente, duerme mejor, se alimenta mejor, desaparece en ese equilibrio todo un grupo de enfermedades. Miniaturas de ficus, cerezos, limoncillos chinos, almácigos o acerolas, por solo citar algunas especies, conforman exposición que evidencia la alta maestría alcanzada por algunos de los cultivadores cubanos. Evidentemente, un año y medio ha paralizado el mundo, pero para el bonsai cubano no. Ya hace unos años, el primer evento de bonsai en el país fue en Ciudad Ávila hace unos cuantos años, pero en este momento, en todas las provincias, hay un grupo importante de compañeros que se dedican al arte. Además de la venta al público de estas singulares plantas, durante la exposición se realizará un taller de modelado de bonsais y se ofrecerán conferencias sobre la presencia del arte chino en Cuba. El arte del bonsai es una técnica milenaria china que consiste en cultivar árboles en macetas y controlar sus dimensiones por medio del trasplante, la poda, el alambrado o el pinzado. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.